En el canal hemos hablado de algunas de las más importantes armas del universo de Warhammer 40.000, como los rifles láser de la Guardia Imperial o los rifles Volters de los Marines Espaciales, dándole cobertura siempre a las armas imperiales más que cualquier otra cosa, y según algunos usuarios un hecho bastante injusto porque ignoramos a los malditos senos. Pero esto se acaba el día de hoy, pues estaremos hablando de las horroríficas armas utilizadas por los necrones, que básicamente son capaces de reducir a moléculas u átomos todo lo que impactan. Dicho lo anterior, no olviden que esto es el rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Sin nada más que decir entonces, demos inicio a este interesante video. Como había planteado anteriormente, el armamento Gauss es por lejos espantoso a la vista, y son el arma principal utilizada por los ejércitos de los necrones. Este extraño y exótico armamento destruye al enemigo al disparar un rayo verde de energía que, básicamente, corta el enlace que existe entre átomos, disolviendo sus cuerpos molécula a molécula. El imperio de la humanidad está confundido por la naturaleza de la energía utilizada en estas armas. No solo por el ácido hecho de que la mayoría de armamento necrón causa monumentales cantidades de daño a los vehículos más avanzados por las fuerzas del imperio, sino, además, porque según todos los principios y leyes, esta arma debería sobrecalentarse y malfuncionar como un resultado de la tremenda cantidad de energía liberada. Cierto es que los necrones han perfeccionado esta extraña tecnología que está basada en principios científicos que nunca han sido descubiertos o se perdieron hace mucho tiempo para la humanidad. Hablando de la forma de operar de este armamento, en su nivel más básico y simple, un armamento Gauss de los necrones podría ser descrito como un motor de inducción lineal. Cuando es disparado, el arma parece producir un campo magnético bipolar que al impactar en el blanco, como un cuerpo humano, por ejemplo, comienza a tirar de sus átomos hacia el arma. Además, pareciera que pulsara con una intensa corriente eléctrica que forma los potentes campos magnéticos que jala los átomos hacia el arma. Una de las cosas que son un dolor de sienes para los tecno sacerdotes del Mechanicum es que las armas Gauss son imposibles matemáticamente hablando. El mayor problema que encuentran los magos del Mechanicus al replicar el arma es que no hay una manera de liberar una cantidad de energía tan monstruosa sin perder una parte, pues incluso imperfecciones microscópicas harían que el arma no funcionara. Otra de las cosas que frenan al imperio de entender este extraño armamento es la ausencia de haber encontrado un arma Gauss que esté funcionando. Después de las batallas con los necrones, sus armas se disuelven con sus cuerpos. Es decir, son transportados a otra fase. Investigaciones en restos de tropas necrones y su equipo han revelado el increíble y fascinante nivel de interacción entre el campo Gauss y la estructura atómica del blanco al que acertó el arma. Otra de las descripciones de cómo funciona el arma la encontramos en el antiguo Códex de los Necrones y decía que el armamento Gauss era una combinación de dos efectos. El primero era un agitador atómico que rompía los enlaces entre las moléculas u átomos, y el segundo era un rayo tractor que succionaba dichas moléculas hacia el arma y después las dispersaba. El efecto, según el Códex, era uno simple pero aterrador en igual grado. Las capas del ser vivo en cuestión se iban desintegrando. Primero la piel se va, la capa más profunda de esta posteriormente, hasta que finalmente llega a los huesos y se convierten en polvo. Creo que algo que debemos aclarar de todo este asunto es que muchos guardias imperiales que han luchado contra los Necrones le tienen un terror casi primigenio al armamento de estos, pues las heridas hechas por estas armas son casi imposibles de cerrar y curar. Otra cosa, si por ejemplo te da de refilón en la mano, eso significa que comenzarás a desintegrarte rápidamente, y la única cosa que puedes hacer para detener el efecto en cadena es amputando por encima de donde vayas deshaciéndote, aunque difícilmente seas lo suficientemente rápido. Demos cabida entonces a las variantes de armamento Gauss en el ejército Necron. La primera arma de la que hablaremos será entonces del desollador Gauss. Estos son rifles utilizados por los guerreros Necrones, que básicamente son el grueso de infantería de los Necrones. Consisten en una culata de metal, un tubo transparente que contiene la antinatural y verdosa energía, y un hacha que tiene el propósito de bayoneta o de arma cuerpo a cuerpo. Los rayos de estos rifles son capaces de desintegrar cualquier tipo de materia con facilidad. Se dice dentro de la Guardia Imperial que ser impactado por uno de estos rifles es sinónimo de una muerte horrorosa y muy dolorosa, pues las víctimas mueren tanto del shock como por el daño causado por el rayo. La segunda arma es el Blaster Gauss. Esencialmente es el mismo principio, aunque es un arma para propósitos más pesados. Tienen un cañón doble. Este blaster dispara un as mucho más potente que el del rifle y es extremadamente intenso y poderoso, atomizando infantería y vehículos ligeros por igual. Estas armas, a menudo, son llevadas por unas tropas necronas llamadas los inmortales. La tercera arma de la que hablaremos a continuación es del cañón Gauss. Básicamente es la hermana mayor del Blaster Gauss y del rifle Gauss. Esta arma consiste en cuatro cañones, a diferencia del único que tiene el rifle o los dos que tiene el Blaster. Contrario a la última nombrada, estos tienen mayor facilidad al momento de dispararlas y moverse. Además, poseen una mayor cantidad de penetración que sus dos hermanas menores. De hecho, pueden atomizar a unas Tartes con bastante facilidad. Son utilizadas a menudo por los destructores necrones. De cuarto lugar, tenemos a los cañones pesados Gauss. Estos consisten en un único y alargado cañón Gauss que sacrifica la velocidad de disparo de los rifles, los Blasters y los cañones Gauss para un único disparo hiperconcentrado, que es a menudo utilizado como un arma antivehículos. Y vendría haciéndolo proporcional a un cañón láser utilizado por la Guardia Imperial. Para finalizar, no creas que los temibles necrones no tienen como defenderse de los titanes de las otras razas de la galaxia. Para este motivo utilizan los aniquiladores Gauss. Es una de las variantes más grandes de todas y estas impactantes armas solo son encontradas en los pilones Gauss de los necrones. Los aniquiladores son armas supremamente poderosas, capaces de mantenerse disparando constantes ráfagas que pueden penetrar, atención, la armadura de los titanes con muchísima facilidad. Amén de que atomiza a los tanques más pequeños. Se ha sabido de casos donde escuadras de marines espaciales enteras han desaparecido de la faz galáctica con tan solo un disparo. ¿Qué opinas entonces del armamento Gauss? Esperando a que este video haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte, comentar y sobre todo mantenerte atento al canal para futuras nuevas entregas. Esto ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!